Este día conoceremos la historia de Manuel Cruz, un hombre que desde 1990 aquí en el centro de San Salvador se encarga de tallar, crear guitarras y también es conocido como el artesano de la música. Manuel Cruz, un hombre de 67 años que ha dedicado parte de su vida a la fabricación de guitarras. Manuel I inició a elaborar en la agricultura, tiempo después comenzó su emprendimiento construyendo muebles y juegos de ajedrez. Posteriormente se aventuró a fabricar guitarras. Yo inicié de aprendiz ahí donde el maestro Manuel Galvez. Así inicié, pues pasé como unos cuatro años. En un año aprendí a hacer guitarras, pero los otros tres años pues fueron ya para trabajar en la obra que eran las guitarras, pero sentía que no progresaba mucho pues con respecto al pago porque ellos, bueno, se ganaba el sueldo mínimo, pero a mí me pagaban menos, como 18 colones a la semana. Y como agrandaba mi salario yo, es que hacía horas extras y también les ayudaba a los muchachos que trabajaban ahí en el taller a que, pues sí, hacerles trabajos fuera de las horas laborales. Primero empezó a trabajar él solo. Se pasaba el día construyendo los instrumentos. Tiempo después, su hermano le comenzó a ayudar. Comencé a hacer juegos de ajedrez, sí, pero como de cuatro modelos diferentes. Pasé como unos dos años haciéndoles ajedrez a los del club salvadoreño de ajedrez. Así que, pero los que me conocían me decían, mira, ¿crees que me puedes hacer una guitarra? Porque vos trabajaste allá, Mejón de Galvez. Sí, yo se las puedo hacer. Mi hermano fue el que le dije, pues, que me viniera a ayudar a hacer guitarras. Y vino, pues, y aprendió y se independizó como a los cuatro años también. Las guitarras de Don Manuel son vendidas en varias partes del país. Diferentes vendedores se acercan a su negocio, buscándolas y las compran para distribuirlas en otros lugares, tales como Suchitoto u otras partes del Centro Histórico. ¿Cuánto se tardan por crear una guitarra sencilla? Solo una, más o menos como unos dos días, más o menos. Solo una, ¿verdad? Eso es solamente una porque, o sea, básicamente nosotros trabajamos en serie. Cinco a la semana, seis, pero solamente una en dos días. ¿Hace cuánto usted es aquí con Don Manuel? Unos 22 años, quizás. Desde chiquitín. ¿Dos años? O sea, que él enseñó. Sí, él me enseñó, él es mi maestro, Don Manuel. Y aquí es conocido como el artesano de la música. Sí, Don Manuel es el artesano más conocido referente a la guitarra aquí en el país. Y es así como Don Manuel se levanta cada día con una bella sonrisa para hacer lo que más le apasiona, tallar a guitarra. Sin duda es un emprendedor de admirar de nuestro país. Esta fue su sección Emprende.